Muy buenos días, Ecos Today es presentado por ProduBanco Grupo Proamérica. Hoy es martes 6 de agosto. En economía y finanzas, se elevó la carga tributaria en Ecuador, lo que incluye impuestos, aranceles, aportes a la seguridad social y utilidades. Pasó de 15,6% a 20,4% del PIB entre 2007 y 2018, mientras que ahora son de 22,115 millones. El promedio de la presión fiscal en la región es del 23%. Este aumento en la carga tributaria colocó a Ecuador en noveno puesto frente al resto de países de Latinoamérica. En negocios, ¿qué tan grande es YouTube? Nadie lo sabe. Los resultados financieros del servicio de video y streaming son un secreto, pues están incluidos dentro de los ingresos globales de Google, equivalentes a 137 mil millones de dólares en 2018. De acuerdo a varios analistas, se estima que YouTube genera entre 16 mil y 25 mil millones de dólares anuales, lo que la convertiría en una de las empresas del Fortune 500 a nivel de Gap, General Mills o Netflix. En sostenibilidad, ¿cuál es el impacto de los 40 mil litros de diésel que cayeron al mar en la Patagonia chilena? El derrame ocurrió mientras la compañía de aceros del Pacífico realizaba una transferencia de combustible en tierra. Esto afectó la gran riqueza de mamíferos como ballenas y delfines que caracterizan a esta área. Greenpeace aseguró que los contaminantes del petróleo son altamente tóxicos e impiden la entrada de luz, devastando el ecosistema marino. En disrupción tecnológica, Priceless Talks Mastercard, uno de los eventos más famosos de tecnología, llegó a Ecuador de la mano de Financov. La marca internacional de tarjetas de crédito presentó en Quito y Cuenca las últimas novedades en medios de pagos electrónicos y modelos de negocios disponibles. En el marco de este encuentro, Cooperativa El Sagrario y Cooperativa Mego contrataron este producto con el fin de potenciar sus productos financieros. En tendencias, barras de chocolate blockchain impulsan las exportaciones de cacao orgánico desde Ecuador. Se trata de un innovador proyecto de PNUD y fundación Fairchain que pretende que la mayor parte de las ganancias se queden en el país. Solo escaneando un código QR, el consumidor podrá conocer a detalle la cadena de valor de este producto. Wall Street se derrumbó ante el temor de que la guerra comercial se recrudesca debido a la depreciación del yuan, que alcanzó mínimos en una década. El Dow Jones perdió más de 700 puntos, mientras que el Standard & Poor's 500 bajó menos 2,82% y el Nasdaq menos 3,19%. En los commodities, los inversionistas se refugiaron en el oro que alcanzó una cifra récord, cotizando en 1,475 dólares la onza. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por ProduBanco Grupo Promérica. Recuerden seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Nos vemos en la siguiente edición de Ecos Today, el poder de la información.